¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Aquí delante la tenemos, eh. No, 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 no. No, 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 no lo veo, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El arbolito típico es que no fallan 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 Yo no le tengo ese en el... Este a mi tampoco me aparecía El deca no me aparece El Nob Goliath Decai El punto 5 Si, si, si O sea veo el sitio y veo también que parece que hay un aeropuerto Pero no... Pues yo veo un aeropuerto muy bueno El aeropuerto este que hemos pasado antes ¿Qué cao tiene? El de antes Si, el de antes Donde yo me he dado el... ¿Cuál pelón? Whisky Alpha Tango November Y ojo que el siguiente a la derecha tiene un pino altísimo Pero como es larguísimo se puede pasar Y pasa la ruta por el medio de la pista Bueno no, por el medio, por la parte de adelante ¿Qué hay que ver? Si te tocas con una rueda un pino y te vas a ver Muy bien Muy bien ¿Cuál es la pista? La pista porque llevo... No sé con ni aeropuerto ni pista ni nada A ver, bueno, escuchame, yo le voy a echarle Espera que te lo digo Tranquilo Whisky Alpha Pistol Delta Pistol 25 25 25 ¿Y se llama el aeropuerto? No, o el día No, Birka Birka, airport fortaxing information, erva parkour 928 Final runway... ...runway... ...325, fortaxing road, erva parkour 928 Great road, everybody He salido de este da $a pues mira que era cortito eh Pues he salido fonquero, fíjate Si Al paguero Sucar Pues me salí ... 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 entrado casi en pérdida, iba a 60 y bajaba ya original de la tercera, escucha el vídeo de Charly, el final de Romae 2-9 por el número 2 ese tampoco, ese tampoco lo veo, este es el álbum Buñihele, 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 portafing information, Nereka Pico 9-8, final runway 2-9, portafing goas, número 3 Víctor, Alpha, Graipa, Graipa, Whisky, Whisky Alpha, Graipa, Whisky, no? Pache, que pistón tienes, que no lo veo, 2-9 2-9 de tierra, 2-7, no sé qué no importa, pero tanto que no importa, lo veo, 3-9 2-9 2-9 3-8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y se sostiene muy bien. ¿Qué altura está el aeropuerto? Ahhhh. 101. 100 pies. Es que como tengo niebla y no veo un pijo. Ahora veo las luces. posibilizadas. Las luces está en su izquierda. Y IMPORT. 3L. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ¿Antonio por donde estas? Justo detrás de Juan Sí, está llegando ya Aquí en el Garmin Pero está a 8 millas más o menos ¿Entráis en la izquierda? ¿Dónde estáis? ¿Por la izquierda o derecha? A la izquierda Pero bastante más adelante está la salida ¿En medio no se puede pasar la torre de control? Eh, nada ¿Dónde nos hemos metido? No se puede pasar la torre de control No se puede pasar la torre de control No se puede pasar la torre de control